Música Bueno, muy buenas tardes para toda la gente que nos puede ver a través de este espacio que hemos iniciado hoy acá en el municipio de Belén de Umbría. Estamos en el Valle de Umbría, en Fumbayú. Hoy me acompaña una gran amiga, excelente compañera. Sara, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de tener a mi compañero Richie. La verdad es maravilloso poder estar en este espacio tan acogedor, lleno de naturaleza, lleno de animales y de poder compartir con todas las personas que queremos. Veredeando ando. ¿Qué quiere decir? Lo que tú acabas de confirmar, Sara, de que vamos a mostrar lo que es naturaleza, animales, fauna, ríos, en fin, todo lo que es la boscosidad, las veredas de nuestro municipio y de otros municipios, porque tenemos acá la iniciativa para mostrarle al mundo lo que es veredeando y ando. Yo la verdad sí quisiera hablarles un poquito de que el municipio ahora cuenta con muchos lugares turísticos y súper interesantes y bonitos donde podemos compartir un rato súper agradable con la familia. Tenemos cascadas, tenemos parques naturales, tenemos demasiados lugares de los cuales podemos visitar y aprender de ellos. Precisamente estamos en un sitio súper atractivo, demasiado hermoso, rodeados de una naturaleza genial. Estamos acá en Pumbayú, quiere decir fundadores del Valle de Umbría. Entonces, los invito a todos para que sigan viendo nuestro programa y aparte de eso puedan ir a conocer junto con nosotros todo lo bonito de nuestro municipio. Sara, pero antes vámonos con una pequeña reseña histórica de lo que es el municipio de Belén de Umbría. Conocemos un poquito de lo que es la historia de este maravilloso municipio de Belén de Umbría y el 11 de noviembre de 1890 se da su fundación, pero hay una ley que dice que fue creado el 10 de agosto. Sí, entonces ahí hay dos como dos versiones diferentes, pero lo más importante es que Belén de Umbría, el 11 de noviembre, está cumpliendo ya muchos años porque fue en 1890 cuando los primeros pobladores de Belén de Umbría quisieron decidir de que se llamara Belén de Umbría, aunque recibió muchos nombres, ¿usted recuerda algunos nombres de eso? Pues hasta donde tengo entendido el nombre más que todo por un padre caldense, un obispo caldense. Sí, claro, y recibió por ejemplo nombres como Arenales, sí, otros nombres muy atractivos y al final de tanto voltear por acá y por allá, a lo último se quedó Belén de Umbría. Verediando y Ando nos quiere mostrar aparte de tantas cosas bonitas, mire la parte piscícula, Sara, vea, encantada usted ahí mirando esa cantidad de peces, ¿no? Ah, no, es que esto es maravilloso, de verdad que sí, eso es algo tan tranquilizante, uno siente que las energías van bajando y que como un sistema los chakras, eso es genial. ¿Usted ha participado por ahí así en eventos de pesca? Pues no he participado en eventos de pesca, pero mi tío Chucho, que yo creo que muchos en el pueblo lo conocen. Jesús María Osorio. Jesús María Osorio, él tiene unos maravillosos lagos y allá fue donde aprendí a pescar, él fue el que me enseñó y eso es el… Bueno, y es muy atractivo, ¿cierto? Es relajante, tranquilizante, en fin, tantas cosas. ¿Es un consejo bueno para la gente que practiquen esta actividad? Sí, pero pues con mucha responsabilidad. Eso, hay que saber pescar. Sí, señor, hay que saber pescar. Ve, ole, Sara, por aquí lo que nos encontramos, ve, esta muchacha, ve. Y trajo un niño y la mascota y todo. Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Por acá muy contenta, con mi familia. ¿Qué la trajo por acá a usted? ¿Quién la invitó? ¿Qué? Me extraña Richie, me vine de pegada, pero estoy feliz, 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 disfrutando del campo. Estuve muchos años fuera, pero les cuento que esto es gratificante, esto es relajante, de verdad que lo llena uno de energías y más que con mi familia, con mi hijo, con mi perro, con mi compañero David, acá estamos muy felices y en compañía de todos ustedes. ¿Y cómo la va ahí con Sara Pérez? Espectacular. Yo la conozco hace muchos años, estoy muy feliz de estar con ustedes acá esta tarde. Bueno, yo también estoy muy feliz de haberme encontrado con ella después de tanto tiempo y ¿por qué no vamos a caminar? ¿Vamos a conocer? Claro, vamos a conocer, vamos a disfrutar un poquito más de todo esto, de la naturaleza. Mi hijo está encantado, maravillado con estos lagos, con los peces, para él es algo nuevo, ya que estábamos por allá como muy en la ciudad y todo eso, entonces estoy aprovechando este día que tenemos libre de descanso para estar con ustedes, para compartir, para relajarnos y para que él conozca un poquito de esto que es Belén de Umbria, de esto que es la naturaleza y de esto que están relajando. Maximiliano es tu niño y la mascota se llama? Toto, Toto Díez. Pongámoslo a ladrar. Toto, vea, Toto está también feliz, mantiene muy encerradito, así que todo esto para ellos dos es magnífico. Bueno, y Maximiliano es nacionalidad chilena, del país austral. Sí, ahorita. ¿Y Toto es de dónde? Toto también es chileno. Ave María, ¿entonces habla chileno o no? ¿Cómo lo habla? Voy a darle el micrófono a ver. Maximiliano, Maximiliano ya tiene las dos nacionalidades porque los papás somos colombianos y igual él conserva a las chilenas, pero ya gracias a Dios tiene las dos nacionalidades. Bueno, Cata, ¿y qué opina usted de este programa que hemos creado gracias a la dirección de Jaime Duque Arcila, la compañía grata de una gran artista y compañera como es Sara? Y ahora que viene usted aquí a este programa que se llama Verediando y Ando. Bueno, primero que todo quiero darle muchas gracias a usted Ricardo, a Jaime, de verdad también agradecerle por ese almuerzo tan delicioso, fiambre, les cuento que estaba maravilloso, delicioso, no dejamos absolutamente nada. Y que más que lo trajo en hojitas de vía, oiga, hace muchos años que no me disfrutaba de un plato como él. Y lo segundo es que invitar a todas las personas que estamos perdiendo mucho de esa riqueza del campo, eso de disfrutar lo que nuestros antepasados con tanto amor, con tanto cariño nos tenían para nosotros. Así que los invito para que vengan y compartan con nosotros, para que estén pendientes del programa y sobre todo para que no dejemos perder toda esa riqueza cultural, todo eso. A Sara le gusta mucho pescar, a usted también le gusta, ¿no? Ay, qué rico, tenemos que armar otro plan para que, no sé, vayamos a pescar y a mirar qué se hace por ahí. Ay, muchachos, no lo puedo creer. Miren lo que está ahí, mira a ese lorito en esa guadua, Maxi, míralo. ¿Qué pasó, qué pasó? Ay, qué lorito tan bonito, está divi. ¿Sara dónde? Ahí, en la guadua. No, yo no veo ningún lorito. ¿Lo ves, Maxi? Ay, no lo puedo creer. Míralo, ahí en la guadua. Ah, mira, en la guadua. Ah. En la guadua, míralo. Vamos, éste es la niña, Maxi. Bueno, hola, doña Marta, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Ay, excelente, doña Marta. Doña Marta, yo tengo una pregunta, ¿cómo fue que se fundó este lugar tan espectacular que tenemos en este momento? Bueno, al principio era la finca y de un momento a otro quisimos como recuperar la historia indígena y todas las historias tan lindas que habían en la región. Todo lo que podemos ver aquí tan lindo en Belén de Umbría, Mistrató, San Antonio, porque tenemos cascadas, tenemos paisajes maravillosos y queremos resaltarlos. Yo sí quiero anotar algo. Ustedes no saben el paisaje tan maravilloso que tenemos en este momento al frente de nosotros. Les quiero también reiterar algo, esto no es solo un lugar de esparcimiento, es para adultos y para niños. Saben que tenemos turco, tenemos sauna, pero antes yo quiero preguntarle a doña Marta, ¿quién es doña Marta? Cuéntenos. Doña Marta, ¿quién es doña Marta? Bueno, yo que soy una persona que amo la naturaleza, amo el servicio y me encanta colaborar y estar al servicio de todas las personas. Espectacular. Doña Marta, algo también que quería resaltarle a todos, las personas que nos están viendo en este momento, y es que hay mucho que agradecerle, hay mucho que agradecerle a ella, a su esposa y a toda su familia por brindarnos un espacio tan lindo y muchísimas gracias a doña Marta por brindarnos este espacio y vamos con Rich. Bueno, doña Marta, para los que no la conocen, sabemos de que ella es una profesional en artes plásticas y como hermana del doctor Rojas, pues también ha tenido la oportunidad de estar en el centro médico, ¿cierto? Como promotora en la clínica. Bueno, doña Marta, hablemos de sus hijos, tres hijos, dos hombres y una mujer, cada uno profesional. Para usted eso es un mérito de reconocimiento y felicitarla porque cada uno a su manera son profesionales. ¿En qué? Una bendición de Dios, uno es cardiólogo, otro es alternativo bioenergético y la niña es joven investigadora. Ella es científica y son muy, muy exitosos en su área porque son muy entregados. Bueno, y lástima que al fallecer pues mi esposo queremos vender este lugar también por si alguien se interesa. Bueno, en esta tarde maravillosa, veredeando y ando y acompañados de la lluvia, como lo dicen acá nuestros compañeros y doña Marta, pues qué más agradable que observar esta hermosa naturaleza. Pues yo quiero invitarlos ya con la venida de doña Marta para que los que estén interesados en comprar pueden llamar al 323-341-1772 y vamos a tener la conexión. Hablemos un poquito también del mercado campesino. En el municipio de Belén de Umbría ha habido eventos muy tradicionales, por ejemplo, la otra vez recuerdo con mucha nostalgia que se hacía, digamos, el concurso del recolector de oro, pero ahora a cambio de eso ha venido tradicionalmente cada mes, a fin de cada mes o a inicio de mes, el mercado campesino. Ahí estamos observando imágenes y de eso nos va a hablar Sarita y Catalina, que tuvieron la oportunidad de estar ahí y compartir toda esta maravillosa obra. La verdad, esto fue uno de los mejores actos que se presentan en el municipio, porque podemos aquí colaborarle a todas esas hermosas personas que día a día trabajan por generar una alimentación excelente para nosotros y que lastimosamente son los menos reconocidos. Pero justamente en este espacio les damos todo el reconocimiento y los hacemos verde, que son personas muy importantes que en verdad sacan la cara por el municipio. Y es que si quieren un producto fresco, recién cosechado, es importante visitar este mercado. Entonces, apoyar nuestro campesino, apoyar nuestro mercado y colaborarle a tantas familias que en ese momento lo están necesitando con esta contingencia que estamos viviendo. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimos años atrás, había unos indígenas que vendían, transportaban cal y vinieron unos arrieros, unos moleros para ayudarles y lastimosamente empezó a llover. Entonces, los indígenas, preocupados porque se les iba a perder el producto, empezaron a gritar como ¡Oiga, Taparcal! ¡Taparcal! Entonces, desde esto viene este nombre maravilloso y la verdad es muy graciosa la historia, me parece muy divertida, pero cuenta que así es. Bueno, Sara, muy importante esa aclaración que usted hace para que todos nos demos cuenta del origen del nombre de este hermoso corregimiento de Taparcal que sé que últimamente también se llama el paisaje andino. Por todo lo que podemos admirar, Sara, mire, vea. ¿Usted sabe cuánto se puede mirar alrededor? ¿Qué alcanza usted a ver por ahí, Sara? Pues, podemos ver el lado de allí, nos podemos encontrar con Anserma, con San José, con Pereira, podemos ver el Cristo Rey. Y aquí también se piensa ya prácticamente ubicar lo que es un mirador turístico porque esa es la idea de este programa Verediando Ando, es de que se pueda promover el turismo, no solamente a nivel municipal, sino departamental, nacional, para que la gente pueda venir y admirar. Ahora van a poder ver también las imágenes que nos trae acá el hermoso corregimiento de Taparcal. Nos encontramos en un sitio muy atractivo del municipio de Belén de Muría, como es el corregimiento de Taparcal. Rogelio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Eh, Rogelio, cuéntenos, ¿por qué es el nombre de Taparcal? Pues hay muchas historias. Taparcal, dicen los ancestros que hace unos cuantos años vivían por estos sitios unos indígenas y que una vez venían con una calda algunos muleros o personas que venían de Antioquia y entonces descargaban siempre aquí en este sitio, la cal, para descansar. Creo que era aquí al frente donde estábamos ubicados. Exactamente. Entonces, dice la historia que un día se puso, se iba a poner a llover y entonces un indígena le dijo al otro ¡Taparcal que va a llover! Ah, bueno, gracias. Sara, sí, es la misma versión que nos han dado por ahí. Sí, entonces, Sarita, contémosle a la gente que nos ve a través de Facebook Live, ¿cómo fue creado Taparcal como corregimiento? Pues aquí en nuestras investigaciones nos hemos dado cuenta que Taparcal fue fundado mediante un acuerdo municipal el 11 de noviembre de 1992 por el artículo 1. Este acuerdo es el 04. Rogelio, ya para terminar, en este programa Verediando Ando, pues invitemos a la gente para que, porque nosotros, la idea es promover el turismo. Y Taparcal, como paisaje andino de nuestro municipio, pues tiene una expectativa, tiene una imagen muy bonita, tiene un atractivo muy especial, es un mirador. Entonces, invitemos a la gente para que vengan aquí a Taparcal. Sí, la verdad es que vale la pena que la gente caiga en cuenta de que venir a Taparcal es muy interesante, porque hay cosas bonitas que mirar, entre ellas, donde va a ser el próximo mirador, donde se puede paisajear todo lo que es el Valle del Rizaralto. Bueno, muy bien, muchas gracias a don Rogelio, a Sarita, por estar acá con nosotros. Hoy continuamos en el corregimiento de Taparcal. Estamos acá, al lado de doña Melba Velázquez, una de las damas del corregimiento. Doña Melba, ¿cómo se encuentra? Bien, divinamente, muy encerrada por el miedo a la pandemia, pero ahí vamos. Pero la vemos rozagante, ¿no? Sí, yo me cuido mucho. Bueno, muy bien, rodada de la familia, ¿no? Sí. Doña Melba, nosotros queremos hacerle aquí un pequeño homenaje a ustedes, un reconocimiento como ustedes, como mujeres, como emprendedoras que son, como luchadoras que forjan el futuro del corregimiento de Taparcal. Ah, muchas gracias, qué detalle, muy buen lindo, muchas gracias. ¿Cómo se llama acá su finca? La Florida. Finca La Florida. Doña Melba Velázquez, rodeada de su familia, aquí, entonces, ahí la dejo con Sarita Osorio. Soy mujer, de principio hasta el fin, delicada y sutil, soy la ternura, soy mujer, soy la voz del cristal, soy la suma total de la dulzura. Soy la flor, soy de trigo y de miel, realidad de algún sueño fugaz. Fuego soy que se quema en tu piel, soy también un recurso de paz. Soy mujer, ya no soy esclava ni reina, sé muy bien cuál es mi papel a concienciar. Ya no soy un concepto inferior, tengo iguales derechos que tú, con la fuerza de mi plenitud, canta mi alma. Pero vivo orgullosa de ser, nueve lunas de luz y color, la mujer que te entrega su amor, la que te ama. Soy mujer, y de principio hasta el fin, delicada y sutil, soy la ternura, soy mujer, soy la voz del cristal, soy la suma total de la dulzura. Soy la flor, soy de trigo y de miel, realidad de algún sueño fugaz. Fuego soy que se quema en tu piel, soy también un recurso de paz. Soy mujer, ya no soy esclava ni reina, sé muy bien cuál es mi papel a concienciar. Ya no soy un concepto inferior, tengo iguales derechos que tú, con la fuerza de mi plenitud, canta mi alma. Pero vivo orgullosa de ser, nueve lunas de luz y color, la mujer que te entrega su amor, la que te ama. Bueno, y estamos acá en el programa Veredeando Ando, y nos encontramos en el Mirador de Taparcal, acá un sitio muy atractivo, muy elegante, de propiedad de Tatiana Castrillón y de Víctor Manuel Guzmán, para que la gente sepa que acá en este corregimiento hay un sitio turístico con mucha elegancia, ¿cierto? Sara, venga, ¿qué le pasó ahí? Ah, no, me lo robé. ¿Se robó la mascotica? Claro. ¿Cómo se llama la mascotica? Creo que se llama Bella. ¿Bella es una hembrita? Sí, señor. ¿Le luce a usted? Claro. Ahí está la mascotica. Venga, entonces sigamos por acá, a ver qué, por aquí a quién nos encontramos, a ver, vamos a ver por aquí, ahora que estamos en este programa espectacular, ya saben que veredeando, ando, pues nos trae muchas sorpresas. Ve, ve, mira, ve, Sara, ve. Ve, mira, Isabela. Ah, Isabela, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, oiga, Isabela, ¿qué hace por acá? No, estamos mirando los paisajes bellos que tiene Taparcal. ¿Y con quién vino? Con mi familia, con mi mamá, mi hermano y una amiga. Bueno, Isa, ¿y por qué usted no nos acompaña y no nos canta una hermosa melodía, esa voz tan divina que te mandas? Ah, sí, claro, un placer. ¿Cuál canción sería? Miriam Hernández, Huele a Peligro. Bueno, continuamos acá, entonces vámonos con música, con un artista juvenil del municipio de Belén de Umbria. Ese abrazo que nos damos son los dos cuando nos saludamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos. frase, ¿cuál es? Entonces vámonos con música, pero nos toca a los dos. Huele a peligro estar contigo. Huele a peligro estar contigo. Estar contigo. Existe un algo entre los dos. Esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Oh, no Y en este momento finalizamos el día de hoy con el programa de Veredeando Ando y pues acabamos de salir de un pría, ahora estamos en este hermoso corregimiento de Taparcal y pues Riti quiere decirnos algo. Y precisamente estamos acá en el corregimiento de Taparcal ya dándole, ya término a este gran espacio, Veredeando Ando como lo dijo Sara y nos encontramos en el mirador de Taparcal con la propietaria Silvia Tatiana Castrillón Castaño, quien nos ha permitido estar acá y también quiere hacer la invitación para la gente que venga porque lo que estamos promoviendo es turismo, ¿cierto? Sí señora, así es. Bueno Silvia Tatiana, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Silvia Tatiana, ¿qué tiene para ofrecerle a usted a la gente que nos va a ver para que la gente vengan acá a Belén de Umbría? Los que están fuera del país cuando vengan a Taparcal, ¿qué les puede ofrecer acá en este hermoso sitio suyo? Bueno, claro, es una invitación para todas las personas que estén viendo este canal para que vengan al corregimiento de Taparcal y puedan disfrutar de toda la divisa del Valle de Rizaralda. ¿De un número de teléfono si la quieren llamar? Sí, sí claro, es el 312-216-0929. Bueno y así como Silvia Tatiana nos invitó acá a este hermoso sitio acá en el corregimiento de Taparcal, también queremos decirle a aquellas personas que nos quieran ubicar para que visitemos su sitio, su finca, su pueblo, en fin, su vereda, los números aparecen en pantalla. Amigos, muchas gracias Sarita. Muchísimas gracias y espero poderlos ver en un próximo capítulo de Verediando Ando.